Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy van a acompañarme a hacerme una hamburguesa casera. Mis ingredientes son carne molida, tocineta, queso, obviamente pan de hamburguesa y pues las salsas que yo le he hecho, no son muchas, es mayo chipotle y salsa crema humana. Ahora, excluyendo la carne, todos los demás ingredientes, la tocineta, el pan, las salsas, el queso, los compré en el de uno. No les estoy haciendo promoción, pero es que sí son económicos y buenos, entonces ya en tiempo que llevo probándolos, pues ya uno escoge eso. Lo primero pues es coger suficiente carne como para hacer una bolita y aplastarla hasta que ustedes vean que queda así la forma circular de una carne hamburguesa. ¿Qué es? Recuerden que uno hace la hamburguesa, o sea, uno la aplasta así bien grande y se encoge en la salsas. Es muy triste, pero es la realidad. Miren, así de grande la hice, incluso creo que más grande que el pan. Sí, incluso más grande que el pan. Pero es que ya van a ver cuando ya esté frita qué tamaño va a quedar. Supongo que ustedes harán sus carnes diferentes. Yo en mi caso solo le pongo sal. No me gustan mucho los condimentos, entonces sí, solo sal. Bueno, después de que la carnecita ya quede así, frita, toda bonita, toda encogida, le pongo el queso encima, ahí, le pongo el queso para que se vaya derritiendo y así, así queda más rico. Y ahora pongo a tostar un poco el pan, así, hacia abajo. Así lo dejo así de tostado para después ponerle la carne con el queso. Antes de ponerle la carne en el pan, no en el que tiene las, las, estas semillitas, ¿no? Sino que el que va abajo. En este yo le pongo la salsa crema o más. Porque, pues, como en esta parte es donde va la carne, siento que le da más sabor con la carne que con la, que con la tapa de arriba. O sea, que se junte con la tocineta y eso, no, me gusta más que vaya con la carne. Y a la, a la de arriba, la que tiene la semillita, le pongo la mayo chipotle. Ahora sí le voy a poner la carne con queso y encima la tocineta. Yo le pongo dos cocinetas y obviamente, pues, las frité un poquito antes. Aunque esas ya vienen precocidas, pero, pues, es para que suelten un poquito de grasa. Y ya finalizamos nuestra hamburguesa. Y así quedó nuestra hamburguesa. Pues, yo no le he hecho tomate, mi lechuga. Hay personas que sí le echan, pero es que a mí me gusta al estilo mega stacker burgués, que no tiene verduras. Entonces, solo me gusta así, pura carne y queso. Y bueno, gracias por acompañarme a hacer mi hamburguesa casera, mi anuelto. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les haya gustado nuestro nuevo video. No olviden compartir este video con todos sus amigos y no olviden ver los demás videos que tengo en mi canal. Y comentenme qué le ponen a su hamburguesa. Gracias nuevamente por ver este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.